que estarán vigentes para el día 3 al 9 de mayo son ideas de compra utilizando el cupón de 10 dólares en 30 bueno estos productos van a estar en promoción y para las personas que quieran adquirirlos y los necesiten sobre todo tengan que salir a su tienda pues aquí están algunas ideas espero les ayude comencemos con la primera oferta consiste en gastar 30 y te descuentan 10 dólares estos hay varios productos que van a estar incluidos en esta promoción en el cupón de descuento de 10 dólares en la primera idea es comprar dos champús l'oreal el beat estarán a dos por ocho y también dos garnier fructis que estarán a dos por siete más 33 pinturas para el pelo de color de garnier la marca de garnier estarán a 8 49 cada uno por tres haría un total a pagar de 25 con 47 nuestro total sería por estos productos estos siete productos serían 40 con 47 los cupones que estaríamos utilizando serían tres dólares en dos de champú el beat este cupón junto con el cupón de garnier no nos nos llegó este fin de semana en el png si ustedes ya gastaron de l'oreal y no se preocupen está para imprimir en la página de cupones punto com también estaríamos descontando un cupón de 8 con 49 cupón manufacturero que estaba llegando para la pintura donde dice compra dos y obtengo gratis entonces compramos tres y de los tres solamente vamos a pagar dos descontamos 8 49 de lo que es una pintura menos 10 dólares del cupón instantáneo sería un total en cupones aire 24 con 49 nos van a estar regresando 2 dólares en extravac de garnier fructis por comprar dos de champú 4 dólares extravac del champú el beat 4 dólares por la pintura por comprar 2 y 3 dólares del club de belleza ya que vamos a estar realizando una compra de más de 30 dólares del club de belleza y nos estarán realizando 3 dólares en total de extravac serían 13 extravacs más los 24 con 49 ya los cupones sería un total de 37 con 49 de los 37 con 49 le restamos los 40 que hay que pagar con 47 sacaríamos de nuestro bolsillo 2 dólares con 98 centavos que si dividimos estos productos entre los 7 productos serían a 42 centavos que no estaría quedando cada uno de esos productos y que sería una oferta excelente ya que nos va a quedar a un buen precio entonces si ustedes tienen este 13 extra books solamente tendrían que rolar esos tres extra books y lo que lo único que vendrían pagando de su bolsillo sería 2 dólares con 98 centavos y si no los tienen pues de todas maneras les van a regresar estos 13 dólares que ustedes este estén ingresando se los van a regresar para atrás la siguiente es en comprar dos champús de garnier de la marca world blends que están van a estar a dos por siete más dos dólares del champú 2 perdón dos productos de l'oreal enví de champú van a estar a dos por ocho más dos garnier frutos de champú puro champú también sería estarían a dos por siete también lo que vamos a estar adquiriendo es una máscara de maybelline esa va a estar a 6 99 y un baby led a 4 79 entonces comprando sus productos sería un total a pagar 3 con 78 3 con 78 centavos los cupones que vamos a utilizar serían tres dólares en champú de garnier esos cupones les vuelvo a repetir salieron este en el pg de esta semana tres dólares para el champú de wallblains ese se estará recibiendo para el domingo 3 de mayo tres dólares del bid de champú cinco dólares en maybelline es el popón instantáneo que está dando esta semana un dólar de maybelline del para la máscara ese es un cupón que está en línea en la aplicación de cv es menos 10 dólares del cupón instantáneo sería un total en 25 de cupones pero nos van a estar regresando 4 dólares de el bid 2 del garnier fructis 2 del golblains y 5 del maybelline en total serían 13 extra bucks los 25 cupones más los 13 que nos estarán regresando de club de belleza entre dos días sería 8 dólares con 78 centavos de ganancia esta ganancia ustedes la pueden utilizar comprando los pañales si necesitan ya que van a estar a 2 por 20 y si ustedes tienen el cupón de 3 dólares en 15 de pañales más el cupón que si no usted o si ustedes no gastaron el cupón de los pampers que es 3 dólares en 2 por manufacturero que llegó en los libros del pg de esta semana ahí ustedes pueden hacer esa oferta y rolar esa ganancia entonces esa sería otra idea de compra si ustedes tienen extra bucks para rolar rolen solamente en esta oferta si se adquieren estos productos solamente tienen tienen que rolar la cantidad de 25 serían los cupones 25 más siete dólares solamente tendrían 7 5 8 dólares pero 8 dólares tendrían que rolar solamente y estarían ganándoles ustedes 8 dólares con 78 centavos rolan 8 y aparte para no pagarían nada y estarían regresando le esos 8 dólares con 78 centavos que sería una ganancia muy buena para productos que nosotros necesitamos este como pampers o otros productos que ustedes consideren bueno esta sería la oferta bueno en esta en esta promoción también va a estar lo que es la pasta 3 es otra oferta totalmente diferente estas a esta oferta es comprar tres no regresan tres y como sería comprar tres pastas de la marca 3 ahí hay aquí en circular indica que qué pasa necesitamos comprar para la oferta este van a estar a 3.99 cada una por tres sería un total a pagar de 11 con 97 los cupones que vamos a utilizar son tres dólares en 12 de pasta un cupón manufacturero que nos indica que estará vigente para el 3 de mayo y también un cupón de 3 dólares en blanqueamiento dental y si ustedes reciben ese doble cupón por lo general a veces la aplicación de cds nos mandan a la aplicación de cds sería un total de 10 dólares pero si no lo reciben ustedes pueden rolar tres extra bucks y su oferta les les quedaría por 1 97 que se dividen eso 1 97 por los tres productos los que van a 65 centavos cada uno bueno esa sería otra oferta y la otra oferta que yo considere consideré que es una oferta muy buena para las que